China ha recuperado finalmente 796 reliquias robadas. Los tesoros se encontraron en Italia y su regreso al país asiático es un ejemplo de los logros de las autoridades italianas en su lucha contra el contrabando de piezas históricas. Cada reliquia está cuidadosamente embalada. Estos tesoros están listos para volver a casa. Se trata de la mayor transferencia de piezas históricas y culturales a China, desde que Reino Unido devolvió 3.000 objetos en 1998. Es un gran honor para nosotros devolver estas reliquias culturales a China. Este es el punto de partida de una colaboración internacional que nos permitirá luchar contra el contrabando ilegal y las excavaciones ilícitas de reliquias arqueológicas. Por eso creemos que este tipo de cooperación nos brindará más logros positivos. Una unidad de carabineros, un cuerpo de seguridad de Italia, encontró los objetos. La unidad, dedicada a la protección de la herencia cultural, descubrió las piezas en un programa de televisión sobre subastas, en el que se vendía un gran cofre de antiguas piezas históricas y culturales de Asia. Este caso representa uno de los mayores logros de la unidad de carabineros, que cuenta con 300 investigadores en todo el país. Finalmente, las 796 reliquias han regresado a casa. China mostrará los objetos en Beijing en 2020, como parte de la celebración del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Italia y China. China, CGTN en español.